Atravesando la cruela intensidad No encuentro vida, camino para andar Honestamente no hay felicidad En esta vida hay camino para andar Es tu venida más hueco en el de la maldad Es el camino que te lleva a hundirte en el mar Atravesando la cruela intensidad Eres la vida, el camino para andar Si tú lo pruebas podrás sentir la paz En esta vida hay camino para andar Tiene la vida, la muerte de felicidad Es el camino en que siempre tú puedes confiar Para siempre será la victoria final La meta es alcanzarse a mi lado En esta vida hay camino para andar Eres la vida, la muerte de felicidad Es el camino en que siempre tú puedes confiar Yres la vida, la muerte de felicidad Yres la vida, la muerte de felicidad Para siempre será la victoria final La meta es alcanzar, ya mi lado en esta Para siempre será la victoria final La meta es alcanzar, ya mi lado en esta Eres la vida, una fuente de felicidad Es el camino en que siempre tú puedes confiar La meta es alcanzar, ya mi lado en esta